Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado Hoy puedo danzar con libertad, 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 porque soy amado La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días